Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia aunque él no es competencia Pero es que no es motivo para yo respetarlo Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Si funciona el corazón Bien vestido y a lo lejos pasé por tu colegio En forma que te fuiste como loco te fui a alcanzar Pues que no te encontraba eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Pero mira ya me lo negó De momento mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Un par de palabritas tu número me dio Del celular llamabas y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Y mi única esperanza es que oigues mis palabras No puedo, tengo novio No me engañes por favor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches Quédate con mi amor Y se cita pa' el psiquiatra A ver si me ayudabas Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti ¿Con quién quieres hablarte? Para intentar besarte Si la pasión con esta obsesión Ya no podrán morir Y quizás pienses que soy tonto Fribo ni también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Una crema y chocolate Comparte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu humilde corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión ¡Gracias por ver! 13 de diciembre del año, 80 a los 3, 24 Nació un niño blanco con ojos azules, cabello, castaño La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera, pregunto, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas y una mañanita se fue y no volvió Y la madre lo olvida ese día que aquel hombre ingrato le falló Un niño de ocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y el dinero no alcanza y quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y ya que el niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre Por él nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami vive como rey Nada se le negó Si todo se consintió Creído y presumido de joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene carros de leño y viste de armani no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que él no tiene padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, es el fruto en el vientre, es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado y tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía a mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en mis llantos Piedad mi Dios, le importaban conmigo las pruebas Y fuera inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió El hijo luego analiza en lo que fue su madre y nunca lo abandonó Se echa toda la culpa y recordar como fuese un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, es el fruto en el vientre, es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, es el fruto en el vientre, es un regalo de Dios Amor de madre es un amor infinito, es el fruto en el vientre, es un regalo de Dios No sabes cómo me duele saber que de mí tú ya no quieres nada No sabes, no te imaginas cómo duele ver que tú ya no me amas Aunque tú me ves tranquila, por dentro me sangra el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes, no te imaginas esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente, tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme, ayúdame a olvidarte, ayúdame a estar sin ti Vete ya, vete ya, donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme que me quieres de verdad Ay amor, no sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón Música 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 No sabes, no te imaginas esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Música Tú te ves muy diferente, tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme, ayúdame a olvidarte, ayúdame a estar sin ti Música Vete ya, donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme que me quieres de verdad Ay amor, no sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil 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 Mira cómo duele el corazón Música 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 Eso que has cometido no lo justifica Dios Música Le has quitado la vida a un niño sin razón Música Música Quizás podía ser un pelotero, un bachatero o algo más Música Música Y no lo sabrás, porque la vida tú la has quitado Música Música Como fuiste capaz, a nuestro hijo tú lo has matado Música Música Dices que en la pobreza no se trae a una criatura a pasar dolor Música Música Que estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error Música Música Por eso yo te culpo por querer buscar excusas no tienes corazón Música Música Ay Dios Música 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 Eso que has cometido no lo perdona Dios Música Eso que has cometido es pecado ante Dios Música 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 Por tu poca ignorancia me dan ganas de llorar Música Música Me prometiste un hijo para luego ir a abortar Música Música Quizás podría ser una modelo algo importante como las demás Música Pero no lo sabrás, mujer no tienes sentimientos Música 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 Es por eso que este amor llegó a fracasar En los buenos momentos hoy recuerdo una criatura que murió al final Y hoy quedo adolorido porque tú me ilusionaste y no llegué a ser papá Ay Dios Na 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 No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estarás No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ay, y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ay, y vuelve otra vez ¿Qué es lo que feeling, mami? Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame a un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar De pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde estarás? Cuando volverás, cuando volverás Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven, y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven, y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, chichirás Morena Serás en mi sueño, que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible de olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor, es como ver a un pez de mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también enseña a olvidar esto que siento Porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Que salga de este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien inventó el amor, debió dar instrucciones pa' evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como muere, el fin de la jugada, tú saliste ganadora y por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer, me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto que tengo miedo a volver a verte No, no, no Será tu ego que te empujó a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de resignarme por completo Ay Dios, tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte Con las praderas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes, mi amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Pero perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Uh, quizás hará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien inventó el amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido y por lo menos vente Quizás porque rugué, jurabas más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tú a mí ya no me amas En cada mañanita despierto infeliz y yo soy uno de ellos porque sufro por ti Papá me dijo que no llore por mujeres y por ti solo te amo Show me how to forget you, oh please mi amor, no Show me how to forget you, oh please mi amor, no Oh, 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 oh Esta noche quiero volver a ver ti Una vez te escribí una canción Y en ella te pedí que se lograra aquel amor Y hoy caminando por la calle, por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui buena y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Y hoy recibí un mensaje que quieres volver a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Y hoy quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Por esa canción que a ti te canta tú tenés Y en la que tanto cantabas en la radio sonabas Y aunque poco tú me amaste no creo que me has olvidado Pero qué feeling, mami Ahora te amargas cuando escuchas mis bachatas Solo al saber que ese que canta fue el hombre que más te amó Que dejaste que marchara de tu vida Dime por qué tú destrozaste una linda relación Yo sé que nunca podré olvidar a esa mujer Porque te amé, porque te amo y sé que siempre te amaré Y hoy lloras al saber que ya no ando detrás de ti Y ahora tú guardas de recuerdos, fotos mías y mi CD Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta tú tenés Y en la que tanto cantabas en la radio sonabas Y aunque poco tú me amaste no creo que me has olvidado En mi alma ya no existe la paciencia Tú mirarme y esperar tanto por ti Y aunque tal vez contigo jamás nunca vuelva Solo te pido muñequita Que te acuerdes de mí Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta tú tenés Y en la que tanto cantabas en la radio sonabas Y aunque poco tú me amaste no creo que me has olvidado Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta tú tenés Y en la que tanto cantabas en la radio sonabas Y aunque poco tú me amaste no creo que me has olvidado Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Hoy creo que es mejor de acordarme de tu vida Para no lastimar, para no sangrar Me haces carina que llevo en el pecho por ti Si a ti yo te quise dar ese amor que creí me decías Pero me equivoqué, no debí confiarme de lo que decías Que yo era tu amor, tu verdadero amor Y te entregaste a mí tan confundido Y no pensé jamás de que fueras igual A esos que quieren hoy y ya mañana olvidan Porque creí que eras diferente A todos los demás que me daban amor Más no sinceramente Porque creí que eras diferente A todos los demás que me daban amor Más no sinceramente Y hoy tengo que sacarte De mi corazón De mi triste corazón Que tanto te quería Y hoy tengo que sacarte yo De mi corazón De mi triste corazón Que tanto te adoraba Porque creí que eras diferente A todos los demás que me daban amor Más no sinceramente Porque creí que eras diferente A todos los demás que me daban amor Más no sinceramente Más no sinceramente Más no sinceramente Más no sinceramente V DDOM Más no sinceramente Porque creí que Eras arising Y también Más no sinceramente Y Trajo Es que tranquila El tiempo pasará y se curará mi herida Yo sé que encontraré los besos, la pasión que no sentí en tu vida Si tú solo causas dolor y sentirás Porque tú llevarás el peso de saber que fuiste un día El que en su tren de amor llevaba el corazón de quien si te quería Perdió luna y sol todo su calor, la llama de amor que había en su vida Y no pensó jamás que fueras igual a esos que quieren hoy y ya mañana olvidan Porque creí que eras diferente a todos los demás Que me daban amor, más no sinceramente Porque creí que eras diferente a todos los demás Que me daban amor, más no sinceramente Y hoy tengo que sacarte de mi corazón De mi triste corazón que tanto te quería Y hoy tengo que sacarte yo de mi corazón De mi triste corazón que tanto te adoraba Porque creí que eras diferente a todos los demás Que me daban amor, más no sinceramente Porque creí que eras diferente a todos los demás Que me daban amor, más no sinceramente Que me daban amor, más no sinceramente ¿Será que no quieres quedarte, que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras tiembles por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor Tú habita la ilusión Me pregunto cada instante Y sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana Hoy disfrazan lo que por mí sientes Siempre dispuesta a vencer Incluso dices que me odias y por amor se te fue Mira mis ojos que me dicen Ven que ya tú no me amas Entonces si mataré más canciones No diré más palabras Dicemos las al decir que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia De dos enamorados Las novelas y poesías de amor Las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer En aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra Y luego tú me besabas Ay niña ya no te hagas extraña Sabiendo que me amas ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión Me pregunto cada instante Y sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana Son las cinco de la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza No sé cómo voy a parar El infierno es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que él no seas mía No viviré en paz Hoy conocí a tu novio Pequeño y no buen oso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Cómo lo haría yo Pero tendré paciencia Aunque él no es competencia Pero es que él no es motivo Para yo respetarlo No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y a lo lejos Pasé por tu colegio En tu forma que te fuiste Y como loco Que oigan mis palabras No puedo Tengo novio No me engañes Por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor Por Dios No me enganches Hice cita Para el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti ¿Con quién quieres hablarte? Para intentar besarte Si la pasión Con esta obsesión No podrán morir Y quizás pienses Que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Te escucha mi versión Jura que me chocolate Comparte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza nunca voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi amigo Y hasta el que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabes cómo hacerte, cómo lo haría yo Pero tendré paciencia, aunque no es competencia Pero este no es motivo para yo respetarlo No es amor Lo que tú sientes Te llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Bien vestido y lejos Pasé por tu colegio En forma que te fuiste Cómo loco que alcanzar Y es que no te encontraba Eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Pero mira ya me lo negocio De momento mucho me ayudo Eso me trajo las oras Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Un par de palabritas Tu número me dio Y hacerle una llamada Y tú no contestabas Luego te puse en mi pez Y no había conexión Y mi única esperanza Es que oigas mis palabras No puedo, tengo novio No me calles, por favor 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 Escúchame, por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama sesión Una ilusión Estoy perdiendo el control Es tu pensamiento Que te hace a ser total Y así funciona el corazón Mi amor, por Dios No me calles Escúchame, por favor Y se cita para el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti ¿Con quién quieres hablarte? Para intentar besarte Si la pasión con esta obsesión Ya no podrás morir Y quizás pienses que soy tonto Soy bonita y loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi moto Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con el ojo de detalles Escucha mi versión Una crema de chocolate Comparte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente el corazón Me envidia una lectura Hagamos mi locura Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Es amor Es amor Es una obsesión Es amor Es amor Es una obsesión Explícame por qué Te rezo No me miras la cara ¿Será que no quieres Es que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras tiembles por dentro Te voy a hacer sincero Y confieso Solo te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y a donde irá este amor Tu habita la ilusión Me pregunto cada instante Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana Y no lo sabrás Porque la vida Tú la has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo Tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Por eso yo te culpo Por querer buscar excusas No tienes corazón Ay Dios Desde diciembre del año 80 A las 3.24 Nació un niño blanco Con ojos azules Cabello castaño Una madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente Enfermera Pregunto ¿Cuál es la razón? Pues el padre Con solo seis meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos Ni huellas Y una mañanita Se fue y no volvió Y la madre no olvida Y la madre no olvida ese día Que aquel hombre ingrato Le falló Son las cinco de la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Hoy conoce a tu novio Pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Aunque no es competencia Pero es que no es motivo Para yo respetarlo No es amor Lo que tú sientes Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito Y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui buena Y te brindé todo a ti Y si un día te olvidas Lo mucho que te amé Por esa canción que a ti te canta Tú tenés Y en la que tanto cantabas En la radio sonabas Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado No sé lo que me pasa con mi mami Que ella no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña de adónde estarás ¿Por qué, por qué Me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué Me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Y vuelve otra vez Serás sin sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible De olvidar Aquel romance apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Yo no te amo Lo adoro mucho Mi amor Es como ver Un pel de mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar No te amo No te amo No te amo No te amo Gracias.